Para Ovasión del Sur estamos con Gustavo Vilches, jugador conjuntor internacional. ¿Qué te pareció el partido, Gustavo? Bueno, creo que desde el principio salimos a luchar, pero algún comportamiento de un compañero no pudo permitirnos el resultado que queríamos. La mayor parte del compromiso jugaron disminuidos, inclusive en dos hombres. Sí, sí, eso creo que. De hecho nos costó, tratamos de sacar el partido adelante, pero no se pudo esperar al próximo partido. ¿Todavía falta el 50% de los partidos? Sí, falta el 50% y vamos a luchar todo y a ver todo.